¡Váganos el medaje! ¡Y tenemos todos los semáforos del incendio amén! ¡Aspira fuerte, mamá, que huele a mi fórmula en Apocalipsis, now! ¡Si quieres cómete un par de errores malos! ¡Pregúntate a la banda local! ¡Aspira fuerte, mamá! 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 Y en mi libertad de los imposibles Con un dinero para el medicamento Y en mi libertad Y en mi libertad Y en mi libertad